Yo creo que hay que trabajarlo en dos frentes. Uno sería sobre la vivienda construida. Hay que aplicar la ley de la vivienda del 2015 del Parlamento Vasco, en la que se prevé en herramientas para que se saque la vivienda vacía al mercado de alquiler. No se ha hecho estos años. Y también hay que aplicar la nueva ley aprobada en Madrid, declarar ciudad tensionada Donosti, poder topar los precios y controlar los fondos buitre, que parece ser tampoco mucha voluntad política al respecto. Pero también hay que hacer nueva vivienda. Hay que hacer nueva vivienda porque es necesario y nuestra apuesta es por nueva vivienda construida sin ocupar más suelo, en zonas degradadas o nuevas oportunidades que surgen, mayoritariamente en suelo público, que sean mayoritariamente protegidas y de alquiler, 70% y el 20% reservado para los jóvenes, las jóvenes se puedan emancipar en Donosti, siempre acompañados de los equipamientos y servicios necesarios y con actividades económicas motoras que no conviertan esos nuevos barrios en barrios dormitorios y sean barrios vivos. Esto lo hicimos ya en Chomin. Hicimos en Chomin y nuestro compromiso es volver a hacerlo en las otras zonas que hay en Donosti previstas.